Pero no se apagará Grande la montaña o un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y allí estaré, cuenta conmigo ¡Vamos, amigo! ¡Fuerte, Perú! ¡Tuyas son mis horas! ¡A ver! ¡Tuyas son mis fuerzas! ¡A ver! ¡Tuyas son mis fuerzas! ¡Tómame como alcalde! ¡Que en la guerra cumbre el tema que estuviste conmigo! ¡Tu llamado esclavo y es hermosa tu voz! ¡Mi Señor te entrego todo en mi corazón! ¡Qué fuerte, a ver! ¡Vamos, gente, de vida sin lugar! ¡Tu palabra mi camino alucinará! ¡Vuelve a llover! ¡Pero mi fuego no se apagará! ¡Dame una montaña o un lugar! ¡Dame una ciudad que quieras conquistar! ¡Y allí estaré conmigo! ¡Vuelve a llover! 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 pero mi fuego no se apagará, dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que pueda conquistar, y allá estaré, cuenta conmigo. Gracias a Dios, gracias a Dios, mañana lo vamos a ver, ahora van a descansar ellos, todo el día estuvieron, hay que dejarlo descansar, vamos a dejarlo descansar, gracias a Dios.